En la Comisión de Gobierno y Administración se encuentra una reforma a la Ley de la Comisión Nacional de Emergencias que pretende ampliar de 100 a 300 horas para la rehabilitación de obras. Sin embargo, las autoridades de la entidad no están de acuerdo con esta modificación. Consideran que es suficiente con las 100 horas, las cuales corresponden al Fondo Nacional de Emergencias, que no es ilimitado, sino limitado. Explicaron que si existe la necesidad de ampliar las obras de emergencia en caso de catástrofes, la Comisión Nacional de Emergencias lo puede hacer. No creemos que sea necesario ampliar en más tiempo maquinaria ya un proceso que ya está establecido y que, por el contrario, creemos que más bien podría tal vez generar, no sé, una falsa necesidad de realizar tal vez proyectos ordinarios que deberían hacer los municipios a través de fondos de emergencia. De ahí que cualquier reforma a la ley, nosotros los abogados de la Comisión tendemos a verla con mucho cuidado porque fue una ley que salió muy completa del proceso de devolución constitucional. En este sentido, el proyecto de ley indica que las 100 horas máquinas que están establecidas en el artículo 15 no son suficientes, pero sin embargo no aporta elementos técnicos que nos permitan decir por qué. No se indican casos específicos, no se indican razones técnicas o razones presupuestarias que justifiquen esta modificación. El diputado de la zona sur, Jorge Rodríguez, refutó los argumentos de los personeros de la Comisión Nacional de Emergencias. Hay municipios, como Heredia, que lo que reciben de la 81-14 son 20 millones de colones y se les van 16 millones de colones en el pago de la unidad técnica. ¿Qué hace usted con 4 millones de colones? Y yo le puedo demostrar con documentos, si ustedes lo que dicen, le puedo mostrar con documentos los pagos que hizo la municipalidad por la atención de una emergencia, por la no declaración de la misma. Entonces es irresponsable de parte de ustedes decir que no es necesario. Discúlpeme con todo respeto. Demuérceme usted por qué no es necesario. ¿Cómo se atiende una emergencia? ¿Cómo hace un alcalde para atender una emergencia donde no hay recursos, señoras y señores diputados? El diputado Fabricio Alvarado consultó si tienen un monto estimado del costo de las 300 obras y los representantes de la Comisión Nacional de Emergencias indicaron que el fondo se triplicaría, pasaría de 2.000 millones de colones a 6.000.